Y en la manifestación magisterial de este día, un joven maestro portaba un cartel que decía reformen la ley electoral y partidos políticos fuera corruptos, pero en varias ocasiones fue hostigado por los mismos manifestantes para que bajara su cartel, aunque él se mantenía firme con su protesta. Pero en un descuido fueron enviadas dos mujeres quienes se lo arrebataron. El joven maestro, quien estaba dispuesto a brindar su declaración a este medio, fue retirado a la fuerza por los manifestantes impidiéndoselo, aun cuando él quería hablar de manera personal y no gremial. Un hombre con más altura se apostó frente a él para evitar sus declaraciones, lo que impidió el trabajo del noticiero Guatevisión, al punto de retirar a nuestro equipo con la fuerza de un lugar público en el que la dirigencia magisterial daba su discurso contra los medios de comunicación y principalmente Guatevisión. Al momento que se impidió realizar la labor periodística a nuestros reporteros y a consecuencia de los ánimos caldeados de los maestros que se encontraban ahí, se arrinconó al equipo, aunque se detuvieron de ir más allá al ver la presencia de los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La agresión a nuestra compañera, Ana Lucía Morales, fue de parte de la señora Dora Palacios Caniz. A Edwin Bersián, periodista gráfico de Prensa Libre, también se le impidió su trabajo tapándole la Cámara. En otro punto, el periodista Lester Ramírez, de Emisoras Unidas, fue objeto de agresiones verbales. Además, en el Congreso, la periodista Daniela Álvarez recibió golpes en el pecho. Estas son las agresiones contra periodistas sufridas en la manifestación magisterial. Y este es el video completo de la agresión al equipo de Guatevisión. Como se pudieron dar cuenta, nuestra reportera trataba de hacer su trabajo, sin embargo, pues fue detenida y ahora sí, veamos las imágenes, ya están listas. Vamos a ellas. ¿Qué es la agresión? Voy a dar agresiones por mí. No, no se me pongo. No puedes dar la tecla de su renglado. Síganme, por favor, de retirarse. Háganme, por favor, de retirarse. Su madre, ¿qué cobra? No la toquen. Usted no me puede retirarse. ¿Dónde está? 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 Se van, se van. ¿Sólo no hay a quién me puede dar declaración? Nadie va a darle declaración. Vamos, pero que no me toquen. Váyanse. Respeten, mutando a la gente, respeten. Váyanse, vamos a ir. Váyanse, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Váyanse. Sí, no vamos a ir, pero no nos toquen. Váyanse, vamos a ir. 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 Váyanse. Las imágenes dicen más que mil palabras y no solo fue una periodista, le lamentamos mucho de nuestra compañera, pero fueron otros más. Claro. ¿Su opinión? Ahí toda nuestra solidaridad con los periodistas y eso también lo que observa es la poca transparencia de la manifestación de los maestros, que obviamente están tratando de desviar la atención y competir, porque de alguna manera es competir con las manifestaciones en contra de la corrupción y que estos maestros que de alguna manera si tienen acuerdos con el gobierno y con otros, están impidiendo que se haga la labor periodística y como vuelvo a decir, es la poca transparencia también de estas manifestaciones. En ninguna de las manifestaciones de los sábados se ha visto un tipo de agresión hacia Guatevisión y hacia ningún otro medio, al menos no lo hemos visto hasta ahora en todas las que van, al menos de los medios que estemos a favor de la gente. ¿Qué opinas de esto en la Universidad de San Carlos? ¿Qué podemos esperar de las personas que están dirigidas por alguien tan nefasto como Joviel Acevedo? Una persona que le ha hecho daño a una carrera milenaria, que no es una carrera de años, al magisterio. Él es cómplice de desaparecer de esta carrera y todavía se cree un líder magisterial. Ahora mejor se debería llamar un líder de bachillerato con orientación en educación, no un líder magisterial porque él es uno de los promotores para dañar y desaparecer de esta carrera. ¿Qué más podríamos esperar realmente? Si es una persona que no sabe más que buscarle el beneficio a las personas, a sus más allegados, no el beneficio común. Entonces definitivamente quieren quitar la libre expresión, que el pueblo se entere realmente. No entiendo por qué tapan las cámaras, ¿verdad? ¿De qué se esconden? Es lamentable realmente. En ningún momento en los sábados, en las manifestaciones donde ha llegado a Guatevisión y donde hemos llegado con la conciencia realmente colectiva y con el sentido común para luchar por el bien de Guatemala, en ningún momento se le va a hacer ningún daño a ningún periodista. Están en todo su derecho, en la labor de informar y de difundir la verdad. Muchas gracias. Párroco Comunicacho Rey Feo 2015, Helen Mack, también con nosotros. Gracias a ellos por acompañarnos, por estar precisamente comentando todo esto que nos pasa a todos los guatemaltecos. Guatevisión siempre estará presente, por supuesto, informándole de lo que suceda. Lo que suceda, estemos o no de acuerdos en algún momento, pero hay que informar porque es importante conocer. Vamos a una pausa, pero agradecemos a nuestros invitados. Gracias. A ustedes. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.